4 tercios elevado a la menos 1. Siempre que tenemos una fracción elevado a un número negativo podemos utilizar esta propiedad. ¿Qué nos dice la propiedad? Primero nos dice que los números que están dentro del paréntesis se invierten, así que invertimos. 4 que estaba arriba ahora viene debajo y el 3 que estaba debajo ahora viene arriba. Ahora la propiedad dice, coloca paréntesis grande y en el exponente colocas el mismo que estaba por acá pero ahora positivo, o sea 1. Y listo, pero como es exponente 1 no es necesario colocar y como no hay exponente visible no es necesario colocar paréntesis. Y listo, respuesta. No olvides suscribirte, tenemos que llegar a los 200 mil millones de suscriptores.